Escándalo en el fútbol colombiano, expulsados 15 árbitros por presuntas apuestas y amaño de resultados. José Borda, analista arbitral, fue el primero en hablar de la destitución de los jueces. La polémica está encendida en redes. Para nadie es un secreto que, en cada fecha del fútbol colombiano, los árbitros y jueces de línea que imparten justicia tanto en la liga, como en el torneo Betplay y en la liga femenina han sido señalados y criticados por malas decisiones arbitrales. Ni el uso del bar o de las tecnologías han servido para que el arbitraje en el país tenga mayor calidad. Y, por el contrario, el mal uso de esa herramienta ha hecho que las polémicas y las quejas de los equipos sean una constante en cada jornada. Hay que recordar dos casos recientes tanto en la liga Betplay como en la femenina, los duelos entre junior y millonarios en el que los jugadores del cuadro barranquillero se quedaron parados unos minutos en el campo sin tocar o atacar el balón en sinónimo de protesta, y tras un reclamo por una decisión arbitral. Igual pasó en la liga femenina, pero allí, el conjunto de llaneros y tomó la decisión y las jugadoras abandonaron el terreno de juego, por un polémico gol en el duelo ante América de Cali. En ambos casos, los dos clubes fueron sancionados con una multa por parte de la comisión de disciplina de la Di Mayor. Varios clubes, incluido el independiente Medellín, han enviado notas de protesta y sus presidentes han sido sancionados por declaraciones ligadas a quejas por mal arbitraje. Esos fueron los casos de Tulio Gómez de la América y de Daniel Osa del Poderoso. Ahora el escándalo se da tras la publicación que el exárbitro y analista arbitral José Borda realizó en sus redes, donde menciona que 15 árbitros entre quienes se encuentran jueces centrales, jueces de línea, VAR y AVARS, fueron expulsados por presuntamente estar ligados a temas de apuestas y amaños en los partidos del fútbol colombiano. El tema de las apuestas no es nuevo, ni es exclusivo de los jueces, pues hay que recordar que también se ha mencionado que hay investigaciones contra jugadores, sobre todo el torneo de ascenso, por presunto amaño de partidos. Las polémicas han sido tan fuertes, que Ramón Jesús Urún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, ha dado declaraciones en ese sentido, por los escándalos que se han presentado en la actual temporada y en otras recientes, donde las quejas y los reclamos fueron constantes. En febrero el tema de los escándalos por malas decisiones en varios partidos, tenía los ánimos caldeados, y por ello, Jesús Urún salió a dar declaraciones en tal sentido. En esa oportunidad salió en defensa de Eimer Machado, el responsable de la comisión arbitral. Machado es empleado nuestro y un hombre que se trabaja muy bien, es serio. Yo pregunto, qué responsabilidad puede tener por un eventual error arbitral o error de interpretación. Pero pasaron solo cuatro meses y un nuevo escándalo explotó, esta vez, tras la publicación de Borda, en la que afirma que 15 árbitros entre quienes se encuentran jueces centrales, jueces de línea, VAR y AVARS, fueron expulsados por presuntamente estar ligados a temas de apuestas y amaños en los partidos del fútbol colombiano. En la presunta lista de sancionados aparecen los nombres de los jueces centrales, Eder Vergara, Jorge Duarte y Wanda Armosquera, así como los asistentes José Piedraíta y Jim Farbuya, el bar Ricardo García y los avars Cristian de la Cruz, con Gómez, Hermín Sul Calderón, Juan Camilo Vaca y Giovanni Padilla. Aunque no hay nada oficial, esta es la lista que entregó Borda y que se viene manejando de los presuntos colegiados excluidos por este tema. Hay que recordar también que los árbitros no son empleados directos de la federación, sino que prestan un servicio. Algunos de los mencionados en la lista de Borda han sido descartados, al parecer, por temas físicos, no han pasado las pruebas a las que son sometidos antes de cada inicio de temporada. Sobre otros se menciona que es por la edad y solo algunos sí son señalados por errores arbitrales directamente. Lo cierto es que, hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial sobre el polémico tema y el fútbol colombiano sigue recibimiento señalamientos por temas de apuestas tanto por parte de jugadores como de jueces.